Después del primer brote de COVID-19 en Wuhan, en diciembre de 2019, donde las autoridades chinas confirmaron 41 casos detectados entre el 8 de diciembre y el 2 de enero de 2020, la ciudad dejó de informar casos. Hasta el 19 de enero, cuando se confirmaron 17 casos más y ya se habían comunicado los primeros casos por COVID-19 fuera de China, dos en Tailandia y uno en Japón. Así comienza ¿Usted qué haría? Esta pandemia ha llevado a la humanidad a situaciones sin precedentes. El mundo cambió y aún ninguna entidad oficial reconoce la existencia de un medicamento contra este virus. Por esta razón nosotros le preguntamos a los televidentes ¿Usted qué haría si le ofrecen el medicamento milagroso contra el COVID-19? Pues yo no la compraría ni la tomaría porque mirar a qué estudios le hicieron y a ver para poder confirmar y mirar como la vacuna que hay ahora. Cuando investigaron eso, entonces no, no, no. ¿Me lo tomaría? ¿Por qué? Porque sé que me voy a aliviar, entonces me la tomo sin nada, si me dicen tómese la me la tomé. Hay que tener en cuenta que efectivamente las plataformas y las redes sociales tergiversan mucho la información. Los ciudadanos siempre deben contar con que hay un ente que regula esta expedición de medicamentos, que en este caso es el INVIMA. Como recomendación para los ciudadanos hay que mirar si estos medicamentos que son publicados a veces en plataformas o a veces en redes sociales tienen este control del INVIMA. No podemos creer en toda esa información que se va transmitiendo en las redes porque tanto podríamos estar apoyando organizaciones criminales que están dedicadas a producir estos medicamentos como también podemos sin ser médica generar consecuencias a nuestra salud. El 11 de marzo de 2020 la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia por la OMS. El número de casos confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los 500 mil casos a nivel mundial el 26 de marzo de 2020. El Código Penal establece en su artículo 372 el delito que tipifica este tipo de conductas. Hay que verificar también si no solamente el actuar de estas personas está orientado a la fabricación sino también a la distribución de esto. La distribución de estos medicamentos agravaría esta conducta y las penas están oscilando entre los 5 a los 12 años de prisión con su correspondiente multa también. Pues lo que tengo entendido el COVID viene de China debido supuestamente por un murciélago si no estoy mal que es el COVID es una pandemia. A mi tía la de Estados Unidos gracias a Dios no le fue tan mal solo tuvo pérdida de gusto y de olfato y mi tío si tuvo que estar con oxígeno y lo mandaron a internar pero él no quiso, él todo el tratamiento lo tuvo en la casa. El 13 de mayo del año 2020 las Naciones Unidas anunciaron que preveían una contracción de la economía global del 3.2% para ese periodo. El 16 de mayo los casos en la India sobrepasaron a los casos en China y el 20 de mayo los casos en el mundo fueron más de 5 millones. Para ese momento China prohibió el consumo de animales silvestres en Wuhan durante cinco años. El paso a seguir a cacería, dirigirnos ante la Fiscalía General de la Nación por cualquiera de sus canales. En una situación como la que estamos ahora esta entidad ha dispuesto canales tanto tecnológicos como presenciales para dar a conocer este tipo de delitos. Fue médico en casa, era oxígeno y droga pero no tengo la menor idea de que droga le pusieron. Ante el uso de medicamentos como la cloroquina en países como Estados Unidos y Francia para el tratamiento de casos graves de COVID-19, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Colombia hizo un llamado a la ciudadanía y profesionales de la salud para que limite la administración de estas drogas únicamente para el manejo de las enfermedades para las que están autorizadas. El INVIMA explicó que hasta ahora no se tiene evidencia científica de su efectividad para combatir el coronavirus en el mundo y que los medicamentos pueden traer efectos adversos graves cuando se administran en altas dosis o se combinan con otros fármacos. No sé, a lo mejor no, porque no hay nada comprobado que ayude como a mitigar o a aliviar el COVID. La recomendación general, sea un medicamento, sea un producto, sea un suplemento dietario, alguna proteína que es algo muy común ahora que las personas se suplementen en temas deportivos, es que siempre se verifique la regulación INVIMA. No solamente el delito contemplado en ese artículo habla, como les decía anteriormente, de medicamentos, sino también de este tipo de suplementos. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.telemedellin.tv. Así termina Usted Que Haría. ¡Gracias! 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 Gracias.